Vaya, ya tenía un rato que no visitaba la cocina de la gorra. Espero no espantar a los clientes otra vez. Bien, veamos qué dicen las noticias de esta semana. Invita a Ijum a la segunda carrera nocturna Morelia Corre. Pues Ijum de la testada, si no estuviera tan tapado, asistiría. Donde que luego me dan unos corre que te alcanzo, que para que les cuento. Y ahora que lo pienso, no será que a nuestro alcalde ya le están preparando su carrera para la carrera gubernamental, porque él seguro que está igual que yo, bien tapado. Veamos qué dice aquí, murió un hombre en Huetamo por golpe de calor. Y dice acá, un alto a la violencia pide PRI a gobierno de Michoacán. Ha, ese sí que es un golpe acalorado, y esperamos que nadie siga muriendo por ello. Veamos más noticias de este lado, presenta diputado, ley para protección a periodistas en Michoacán. No se les hizo un poquito tarde señores diputados, acuérdense que han desaparecido un directivo de un medio de comunicación en Mújica, y a propósito, hablando de Mújica, Mújica Maestro. Grupo de Oro, presentó.